Irán se considera vengado del ataque israelí a su consulado en Damasco y exhortó el domingo a Israel a que no reaccione militarmente. Las autoridades de la República Islámica afirmaron el domingo que el lanzamiento de más de 200 drones y misiles contra Israel buscaban castigar a ese país tras el ataque a su consulado en Damasco el 1 de abril, en el que murieron siete guardianes de la revolución, incluidos dos generales. Notificamos a la Casa Blanca en un mensaje esta mañana que nuestras operaciones son limitadas y tienen como objetivo la legítima defensa y el castigo del régimen israelí. La misión iraní ante la ONU explicó que la acción militar sin precedentes fue llevada a cabo en base al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la legítima defensa y tres horas después del inicio del ataque indicó que el caso puede considerarse cerrado. Las Fuerzas Armadas iraníes celebraron que el ataque había alcanzado todos sus objetivos y aclararon que no apuntaron contra ningún centro urbano o económico. La operación fue planeada de tal manera que tanto el gran centro de inteligencia que proporcionó la información necesaria para este crimen a los sionistas, como la base aérea de Nevatín, de donde despegaron los aviones F-35 para atacar nuestro consulado en Damasco, fueron el objetivo. En Israel, el portavoz del ejército indicó que misiles balísticos iraníes alcanzaron la base de Nevatín, pero que los proyectiles fueron interceptados casi en su totalidad. El ataque iraní fue frustrado. Desgraciadamente, una niña de 10 años quedó gravemente afectada por la metralla. Le deseamos una pronta recuperación. Aparte de ella, que sepamos, no hay víctimas. Irán afirmó que notificó a sus vecinos en la región, donde Estados Unidos tiene bases militares que su objetivo era castigar a Israel y que no apuntaban a las instalaciones estadounidenses. Tras el ataque, Teherán llamó a Washington a mantenerse al margen del conflicto, advirtiendo que si cooperaban con Israel, sus bases ya no serían seguras.